Ya tenemos cómo se hace, pero ahora vamos a ver las variaciones de ellos y vamos a hacer de a poquitos ahorita aquí en el círculo, ¿sí? Pues de una vez acomoden su círculo al ancho de sus hombros para que cuando acaba de explicar puedan ya arrancarse con sus golpes. Asegúrate que no tengas objetos atrás porque vas a estar haciendo flats. Cuando hagas, si practicas esto en casa, lo puedes hacer igualito frente al espejo y tú mismo puedes estarte obligando a hacer flats. Y no solo te va a ser muy ágil, sino que vas a aprender esto que decimos del flat, que tengas los sentidos amenazados, ¿ok? Bien, vamos a un siguiente golpe que conocemos como Fudoken Vertical o Suki Vertical. En este golpe, acérquense tadito a ver dos. Puedes, por ejemplo, en algunas tradiciones chinas se dice que se puede golpear con estos dos nudillos. Estos dos. Originalmente no lo haces porque los huesos de la mano, estos dos nudillos, sí están conectados con la muñeca, pero estos no. Y si no los tienes lo suficientemente fuertes, te los puedes romper. Dicen que Bruce Lee golpeaba así cuando daba de frente, pegaba con estos. Pero hay fotos donde los tenía enormes, o sea, golpeaba targets y tenía callos aquí. Los targets son también para esto. ¿Lo ves? Este callo. Esta calcificación te ayuda precisamente al golpe, a que tengas más potencia y a que tu mano se haga más dura. Para eso sirve también el maquiguara. Ahora, ok, en el golpe de puño vertical, acá como lo tenemos, acostumbramos a pegar así. Lo inclinas un poco para que peguen estos dos. El vertical, digo, el índice y el medio, me explico. Intenta trabajar de esa manera ahorita en el target. Ahora, no es totalmente de frente por tu muñeca. Tu muñeca siempre debe haber como algo plano entre el dorso y el antebrazo. Así. No así, no así. Sino así. ¿Por qué? Porque a la hora de golpear, quiero que primero entren estos dos nudillos, me explico. Y eso es lo que vamos a intentar ahorita. Cuando estés golpeando targets, ahorita en el aire, es diferente. Pero cuando ya estés golpeando targets, trata de asegurarte que pegues con esta parte. Está muy atento a tu muñeca. Ahora, no arranques con toda la potencia. Empieza a subirla gradualmente. Y cuando sientas que tu golpe ya se está haciendo del modo correcto, ahora sí ya arrancas. Recuerda que esta mano, debes poder coordinar esto. Jalar mucho tu mano hasta atrás y golpear. No quiere decir que en el combate, en la calle, me voy a poner así, ¿no? Sino que, si por alguna razón tengo que golpear, lo voy a hacer con potencia, me explico. Voy a saber cómo usar mi cadera para meter el golpe. ¿Sí? Ahí se dice. Círculo. Sepárense el ancho de los hombros. Venga. Kiyotsuke. Y vamos a practicarlo primero en ronda. Kiba no Kamai, posición caballo o jinete. Hajime. Y empezamos con Tate Fudoke. Golpe de puño vertical. 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 Ahí está. Comenzamos. Ichi. Ichi. Go. Golpe de puño. Mi. Go. San. Go. Re. No bajes la intensidad de tu kiai. Susténla. Ichi. Go. Go. Mi. Go. Estás abriendo mucho tus hombros. Al golpear, se hacen tus hombros así. Los dos hombros deben quedar de frente. Lo único que giro es levemente mi cadera al arrancar. ¿Sí? Aguanta de con las piernas. Si estás muy cansado o te duelen mucho las piernas, mete más carga emocional. ¿Me explico? Ya no puedo aquí. Jalo mi fuerza emocional para que me dé potencia física. ¿Me explico? No me rindo. No estoy así de... Yai. Yai. Real, para eso es el kiai, para que te dé fuerza física. No rompas la guardia. Otra vez. Ichi. Go. Ni. Go. San. Go. Shi. Go. Go. Gira. Atento. No lo mecanices. Arriba, guio. Es que... Vale, ahí está golpe de tiro vertical. Hace un corte o no. Viene el otro corte.